La democracia, comúnmente definida como un sistema de gobierno dentro del cual el poder político reside en el pueblo, se estableció por primera vez en América Latina después de que se lograra la independencia de España en el siglo XIX. En este periodo de tiempo, países como Colombia y Venezuela establecieron sistemas democráticos, que aunque tenían restricciones, empezaron a abrir camino para que la participación política de la sociedad fuera un hecho. Sin embargo, los grandes desafíos de los gobiernos actuales del sur del continente americano están enmarcados en el fortalecimiento y mejora de los sistemas democráticos, esto con el fin de consolidar las principales características de participación ciudadana, diversidad política, garantía de los derechos humanos y la justicia. Dentro de este marco de consolidación de la democracia, queremos darles la bienvenida a este especial de Canal Institucional, en el que estaremos conmemorando el Día Internacional de la Democracia y queremos empezar hablando sobre la relación estrecha que existe entre la democracia y la vida diaria de las personas, sus derechos individuales y civiles, su participación activa y la libertad de expresión. Es por eso que queremos invitarlos a ver la siguiente nota. La democracia es un sistema de gobierno donde precisamente participa el pueblo y digamos que parte de esa noción debemos que involucra al pueblo en la toma de decisiones. Es aquel sistema donde la mayoría no es ignorada, donde el grupo de poder está sometido a diversas formas de control. Somos uno de los países que hemos tenido una democracia sólida y cuando nos comparamos con los países vecinos vemos que hemos mantenido un sistema donde ha perdurado la democracia, donde efectivamente el ciudadano puede participar activamente y puede interactuar. Es una democracia todavía muy electoral, pero es muy débil frente al control de los grupos de poder. En Colombia existe una casta política que tiene derechos que sobrepasan de lejos los derechos de la gran mayoría de las personas Uno como ciudadano puede ser democrático en muchas formas, en todos los escenarios de la vida real, en el trabajo. Obviamente prevalece la democracia porque obviamente tenemos que tomar en cuenta la decisión de la mayoría, el interés general, en la familia, en la casa, en todo el tipo de situaciones que como seres humanos enfrentamos. Una auténtica democracia significa que se puede oír la voz de cada persona y esa es una pregunta muy importante que deberíamos hacernos. ¿Cuántas posibilidades tienen la mayoría de los colombianos de que su voz sea escuchada? Y para hablar de estas relaciones que se establecen de manera directa entre la sociedad civil, la transversalidad en la vida diaria y la democracia, hoy nos acompaña Carlos Rondón, él es sociólogo de la Universidad Nacional y magíster en filosofía latinoamericana de la Universidad Santo Tomás. Además, actualmente es vicepresidente de la Red de Iniciativas para la Gobernabilidad, la Democracia y el Desarrollo Territorial, Red RINDED. Y además también es consultor nacional e internacional en temas de desarrollo, medio ambiente, educación y gestión de conflictos. Carlos, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en este especial. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Carlos, cuéntanos usted cómo define la democracia. Bueno, yo creo que es muy importante entender que los seres humanos somos seres sociales por naturaleza. Y al ser seres sociales tenemos que tomar muchas decisiones en torno a la convivencia, de cómo interactuar con los otros y lograr objetivos finalmente comunes. Para ello, se crea un escenario de la vida que es el escenario de lo político y allí es donde podemos entender la democracia. Como ese proceso de toma de decisiones y ustedes lo mencionaban en la introducción, dependiendo de los modelos de gobierno, hemos tenido diferentes esquemas de participación. En el caso de la democracia, pues podemos hablar de democracia directa, democracia participativa, democracia representativa, en lo que es en lo que más nos hemos movido y en esas tres figuras podemos ver diferentes formas de relacionarnos con ese proceso de toma de decisiones. Algunas tienen que ver sobre aspectos de lo local, incluso hasta de las relaciones de barrio, como lo vemos en las juntas de acción comunal y todo eso. Allí también ejercemos democracia y hasta los niveles de gobierno. Bueno, Carlos, precisamente para hacer énfasis en eso último que mencionabas, ¿cuál es la principal relación que se puede establecer entre la democracia y la vida cotidiana de los ciudadanos? Bueno, los procesos de toma de decisión. Yo creo que hablar de política no en el sentido tradicional en que pensamos que la política es el acto de la representación en órganos de gobierno, en cargos públicos, sino la política como ese proceso de toma de decisiones cotidianas sobre aquello que nos afecta, allí podemos ver una relación fundamental. Eso nos lleva a pensarnos, por ejemplo, las juntas de acción comunal o los consejos de administración, todo lo que habla de propiedad horizontal. Tenemos que pensarnos incluso qué hacemos con el parque infantil, cómo vinculamos a los niños, qué proyectos vamos generando para tener una buena calidad de vida. Y ahí tenemos que tomar decisiones en lo cotidiano. También en los medios de transporte, en muchos escenarios que nos afectan, deberíamos poder participar como un acto de ejercicio de la democracia. ¿Y cómo de pronto puede contribuir las políticas públicas a una mayor inclusión y participación ciudadana en un sistema democrático? Bueno, yo creo que un debate que ha tenido Colombia muy importante es precisamente el tema de la participación, no sólo en la política pública ya cuando está dirigida, sino en el mismo proceso de construcción de la política pública. En la medida, y pues tengamos en cuenta, Colombia es un Estado social de derecho, con una democracia participativa. Entonces, eso debería quedar, digamos, claro en el desarrollo, el diseño, el desarrollo de las políticas públicas. Es decir, debemos entender que incluso regionalmente, si hablamos desde la descentralización, uno podría ver que las dinámicas para la Guajira o las dinámicas para Nariño, las dinámicas para los llanos orientales son diferentes. Por lo tanto, las decisiones no pueden ser iguales para necesidades diferentes. Y allí es donde, digamos, uno podría ver que las políticas públicas específicas para los territorios tienen que resolver esos problemas que vive la gente y que le hacen construir territorio. Hay una noción de comunidad que también aquí está impregnada, que es aquello en lo que estamos, digamos, medianamente de acuerdo. No quiere decir que todos sean decisiones unánimes, sino que estemos de acuerdo en las líneas en las que nos podemos mover. Y yo insistiría reconociendo la diferencia. Bueno, Carlos, precisamente usted nos aterriza en esa relación que existe o que debería existir entre el Estado y la ciudadanía. Y ahí queremos preguntar, ¿cómo influye la democracia en la confianza de las personas en las instituciones gubernamentales? Si los procesos son participativos, y ahí tenemos que hablar de una participación real, ¿cierto? Aumenta la confianza en las organizaciones. ¿Cómo? Precisamente cuando no solo eres consultado para decirte esto es lo que estamos pensando y esto es lo que vamos a hacer, sino eres consultado, primero que todo, cuáles son las necesidades que deberíamos estar desarrollando, cómo desarrollarlo, cómo puedes participar en ese desarrollo. Fíjense que la participación va incluso en la implementación de las cosas. A veces pensamos que son dos escenarios o dos esferas diferentes, la administración de lo público y la ejecución de esos proyectos colectivos. No, es cómo lo público se pone al servicio del desarrollo de proyectos colectivos con la mayor parte, o sea, no todo el mundo tiene que participar en todo, porque cada uno de nosotros tiene intereses diferentes, pero en aquello que le interesa poder estar vinculado en ese desarrollo, porque eso también no solo hace proyectos políticos, sino proyectos de vida. Por último, ¿cuáles son esos desafíos que enfrenta de pronto nuestro país para mantener esa relevancia y eficacia de la vida de los ciudadanos con respecto a la democracia? Bueno, yo creo que se viene hablando de dos grandes desafíos para la democracia, la polarización y la corrupción, y parecerían de perogrucho, pero si ustedes miran el problema de la democracia, no solo en Colombia, sino lo estamos viendo en Latinoamérica y en el mundo, está llevando a decisiones a veces que van en contravía de ese principio, que es facilitar y desarrollar la convivencia y la convivencia pacífica. La polarización nos está llevando a lógicas que no veíamos hacía muchísimo tiempo, o por lo menos que se han tratado de modificar, pero hoy parece que se estuviera diciendo, es importante tener esa polarización. ¿Y esa polarización a qué nos lleva? Yo oía en las notas un tema que yo creo que hay que ponerle mucho cuidado. Cuando hablamos de decisiones de las mayorías, cuando hablamos del bien general, estamos desconociendo que incluso nuestra Constitución promueve, es el reconocimiento de la diferencia. ¿Qué hago con los indígenas? ¿Cuál es su proyecto? ¿Su proyecto particular? Así no lo compartan, ellos deben tener la posibilidad de desarrollarlo, lo mismo las negritudes, los roms, tenemos diferentes, solo para pensarlo en el tema étnico, pero piénsenlo, campesinos y diferentes tipos de desarrollo social que requerimos. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que allí hay un trabajo que hacer muy importante en promover esa diferencia. Y por el lado de la corrupción, todo el mundo piensa que la corrupción es esos robos de dinero y todo eso, no, están las mismas decisiones, y ahí lo veo plenamente vinculado con la democracia. ¿Cómo tomamos las decisiones? En las empresas, ¿cómo tomamos las decisiones? En las comunidades, ¿cómo tomamos las decisiones? En el gobierno. ¿Y esas decisiones para qué? No es qué me conviene, con qué intereses debo desarrollarlos, sino cómo de beneficio esas diferencias que tengo dentro de la sociedad. Entonces, pensar en elecciones, en mayorías, en decisiones tomadas por mayorías, creo que nos hace también perder el sentido de que la democracia debe ser para garantizarle derechos y condiciones de vida a toda la población. Bueno, Carlos, precisamente, como para aterrizar el tema un poco más en la ciudadanía, veíamos hace unos minutos en el video que uno de los especialistas nos dejaba esa inquietud, ¿no?, de qué tantos escenarios o qué tantas posibilidades tienen hoy los ciudadanos de que su voz realmente sea escuchada. Yo le quiero preguntar por el contexto de la democracia hoy en día en Colombia. ¿Qué posibilidades o qué escenarios o qué mecanismos tienen realmente los ciudadanos para que su voz sea escuchada, para participar en esta democracia? Bueno, si partimos de esas definiciones que hemos venido desarrollando en este escenario, ¿cierto?, tenemos democracia directa, democracia representativa y democracia participativa. Entonces, depende en qué lógica lo queramos hacer. Si ustedes miran, como democracia directa, la Junta de Acción Comunal implica que allí tomemos decisiones colectivas en donde se escucha y se debe escuchar y hay mecanismos para que esa escucha sea directa. Si hablamos de democracia participativa, ahí tenemos también ya un tema también de niveles de representatividad, pero también de niveles de inclusión de actores. Entonces, piensen, por ejemplo, en los consejos de juventud. Ha sido un desarrollo que en Colombia ha sido absolutamente interesante. Hoy vemos, por ejemplo, una ciudad como Bogotá con grafitis, pero ya no perseguidos, sino grafitis, que hacen un desarrollo cultural y un desarrollo estético de la ciudad. Allí estamos viendo que era una voz que reclamaba a gritos, bueno, a dibujos, ¿cierto?, ser reconocida. Hoy estamos viendo que ese avance se ha logrado. Y en la democracia representativa hemos tenido, digamos, unos altibajos. Hemos visto algunos gobiernos en donde incluso esa construcción de política pública se hace sin tener en cuenta a los actores reales de la sociedad, ¿cierto?, así sea el nivel de gremios, sindicatos, organizaciones sociales, que es lo que llamaríamos sociedad civil, ¿cierto?, pero hemos tenido otros gobiernos que le apuestan a eso. Incluso me parece muy interesante que en el desarrollo institucional han venido dándose una serie de normas que parten de toda la atención al cliente y de reconocer los usuarios de los servicios que prestan esas instituciones. Y creo que es otra forma de ver eso que habitualmente en los medios masivos de comunicación en las redes sociales interpretamos como es una falta de escenarios y espacios para la participación. Bueno, Carlos, muchas gracias por ayudarnos a entender un poco más esta relación que existe entre la democracia y la vida diaria. Con muchísimo gusto. Y bueno, para seguir aterrizando este tema en la vida diaria, salimos a las calles y les preguntamos a los ciudadanos ¿Para ellos qué es ser democráticos en su día a día? Veamos. Para mí la democracia es libre expresión. De poder participar en forma libre, democrática, en diferentes aspectos para la vida nacional. Pero la realidad es que cuando nos toca hacer fila o cumplir las normas, ya no somos tan democráticos. Es una forma de gobierno. De expresar lo que uno siente y que se ha respetado por los demás. El hecho de poder dar tu opinión sin ser censurado. El voto de todos para poder llegar a una decisión. Y que la opinión de cada uno siempre tenga un porcentaje de valor para que al final todos estemos de acuerdo. La democracia también está en la forma de vida de las personas. Reconocer que el otro tiene los mismos derechos que yo hace parte, digamos, de reconocerse como un democrático. Aplico la democracia cuando participo en los distintos espacios que hay, en la acción comunal, en los consejos de agrupación de mi edificio. Yo tomo la opinión de todos, la reúno y si todos estamos de acuerdo, se hacen las cosas. Yo soy democrático incluyendo a mi familia en las decisiones, qué vamos a comer, a dónde vamos a ir. Cuando le doy la misma importancia a la opinión de todos. Nos damos ideas, ¿sí? Vamos a vender esto, organicemos bien el puesto. Para mí eso es vivir democráticamente. No ser impositivo es ser democrático. No ser democrático, no ser autoritario es ser democrático. Respetar obviamente las normas que facilitan, digamos, la vida en comunidad. Ahí es donde estamos hablando de democracia. A pesar de que entendemos que la democracia en principio es aplicable a diferentes culturas y sociedades, es importante identificar que la práctica y la interpretación de la democracia puede variar. Y esto nos lleva directamente a pensar en el individuo y en las personas en particular dentro de este sistema político. Para hablar un poco más sobre cómo y qué significa ser democrático en una sociedad, nos encontramos con Carlos Charri, director del doctorado y la maestría en estudios sociales de la Universidad del Rosario. Es doctor en sociología por la Universidad de Barcelona, mágister en sociología y antropólogo con opción en historia. Carlos, bienvenido. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, Carlos, ¿cómo se puede evidenciar que en nuestra sociedad los colombianos somos realmente seres democráticos? Bueno, porque estamos dentro de un sistema democrático formalmente constituido. Existen unas leyes, unas normas, una constitución, un sistema electoral y de partidos que funcionan regularmente y mediante el cual los individuos pueden elegir y ser elegidos. Eso en términos formales. Pero existen elementos de la cultura política y de la vida cotidiana que van más allá y que deben impregnar a cada uno de los individuos y las relaciones que estos establecen en el día a día. Ejemplo, yo soy democrático también cuando respeto la diferencia, cuando tolero, cuando trato de buscar soluciones pacíficas a los conflictos que se presenten en el día a día. No solamente está esa dimensión institucional, formal o jurídica, sino que también debe estar esa otra dimensión de carácter más personal y cotidiano. Y es ahí donde nosotros tenemos que efectivamente hacer un balance. Uno podría decir que efectivamente los colombianos somos democráticos, porque además, a pesar de los múltiples conflictos que hemos tenido, pues hemos sido también una sociedad que ha buscado permanentemente la búsqueda de la paz, el logro de la paz como un valor colectivo. Y eso es bastante importante. Cuéntanos un poco cómo la percepción del individuo sobre la capacidad que tiene para influir en el sistema político y en las decisiones democráticas afecta el nivel de compromiso y participación política. Bueno, es ahí donde está el almendrón del asunto. Una democracia es un sistema mediante el cual la toma de decisiones se hace de manera consensuada, pero también es vinculante entre las partes, entre el Estado y la ciudadanía. Y es ahí donde quizás existe un gran cortocircuito en nuestra sociedad. Tenemos las instituciones, las leyes y demás, pero la mayoría de las personas se involucran con el sistema político de una manera más que ni siquiera representativa, sino delegativa. Cuando, por ejemplo, participamos en la construcción de los presupuestos participativos, en la toma de decisiones en las juntas de acción comunal, o cuando salimos a votar estamos haciendo democracia, efectivamente, pero falta esa otra dimensión que es vinculante al ciudadano. Es decir, yo también tengo una serie de responsabilidades, entre esas hacer control político, entre esas hacer accountability o hacerle seguimiento a la toma de decisiones y a que las decisiones que se hayan tomado, que hayan sido consensuadas y consultadas con la ciudadanía, se ejecuten de la manera en como se planeó. Y es ahí donde a veces como que somos un poquito perezosos los colombianos. Nos gusta salir a votar, nos gusta participar, nos gusta un poco dialogar, opinar, pero nos falta esa otra parte de hacer ese seguimiento y ese control a los tomadores de decisiones. Bueno, vemos que la palabra participación es clave cuando hablamos de democracia, ¿no? Sí, claro. Entonces queremos también como pasar al tema de pues de qué manera la confianza en las instituciones democráticas y en la transparencia de los procesos electorales influye tanto en la participación ciudadana como en la percepción que tiene la ciudadanía de la democracia. Efectivamente, si no existe confianza en las instituciones, es muy poco probable que la gente se anime a participar y hacer ese otro paso del seguimiento y del control político. En Colombia tenemos altos índices de desconfianza en las instituciones, especialmente en esas instituciones que se encargan de regular el ejercicio y el proceso democrático, tanto partidos políticos como Congreso de la República, incluso alta desconfianza en las Fuerzas Armadas. Y es algo que históricamente se puede rastrear en las diferentes encuestas de opinión que se realizan, entre esas las que hacemos en la Universidad del Rosario. Cuéntenos, en los últimos años, ¿qué papel han jugado los medios de comunicación, las redes sociales en el compromiso y la percepción de las personas hacia la democracia? Bueno, la comunicación, los medios de comunicación se entienden como un cuarto poder, sin el cual no podría haber democracia. O sea, una democracia, los medios de comunicación deben tener la capacidad de informar de manera abierta sus opiniones, sus maneras de ver el mundo a los ciudadanos y los ciudadanos deben tener el derecho de formarse una opinión. ¿Qué ha pasado? No solamente en Colombia, sino a nivel mundial, que ese proceso de formación de opiniones se está volviendo más un proceso de informatización. O sea, los medios de comunicación informan, pero no están interesados en formar opinión, en ilustrar a la ciudadanía para que sea el ciudadano de manera autónoma el que se forme una opinión. Sino que estamos en una especie de bombardeo de información que hace a veces difícil que los ciudadanos logren formarse una opinión autónoma, independiente e ilustrada. Y ahí es donde precisamente los procesos de polarización tienen cabida. Entre más bombardeo de información y el que digamos más capacidad de bombardear con información al ciudadano es como el que gana el debate político y no el mejor argumento. Bueno, precisamente nos plantea usted un reto bastante complejo en cuanto a ese exceso de información, a veces noticias falsas circulando por redes sociales, medios de comunicación. ¿Cómo podemos enfrentar ese reto? Porque tenemos un montón de información circulando y ¿será que eso nos está ayudando a ser, por ejemplo, más participativos, a tener más cultura política? ¿Cómo enfrentar ese reto? Yo creo que los medios de comunicación pueden cumplir un factor o un papel muy determinante en ser moderadores del debate público mediado. No solamente emisores de información, sino que abran espacios como este, entre otras, en donde se pueda debatir, en donde se pueda ilustrar a la ciudadanía y en donde en últimas el ciudadano pueda elegir qué información es la más adecuada para formarse su propio criterio. Yo creo que de parte del ciudadano también debe haber una actitud de poder contrastar la información, o sea, no es tragar entero toda la información que llega, sino en decir, bueno, un medio me dice una cosa, este otro medio me dice otra cosa y este otro me dice otra cosa, y yo hacer ese ejercicio un poco de reflexividad frente a la información y formar mi propio criterio. Claro. Carlos, y precisamente, digamos, ¿cómo podríamos nosotros educarnos frente a la democracia? De pronto me parece algo súper importante y es también a las nuevas generaciones cómo decirles que la democracia no solamente está cuando cumplimos los 18 años para ejercer el voto. ¿Qué nos podría decir al respecto? Yo creo que en eso se ha avanzado mucho en los colegios. Por ejemplo, hay un ejercicio que se hace en Colombia, que es el ejercicio más grande de votación juvenil de América Latina. O sea, ya hay como constituida esa cultura ciudadana sobre el voto, pero tenemos que trascender de que la democracia es el derecho solamente a elegir y ser elegido, sino hacer esos ejercicios de control ciudadano. Y yo creo que algo que nos falta mucho es la idea de que debemos respetar la diferencia, o sea, abrirnos a la diferencia, entender el otro, así no sea, digamos, no necesariamente tiene que haber siempre consensos, sino que dentro de los disensos podemos encontrar mecanismos de entendernos y de saber por qué también tenemos diferencias, cuáles son los orígenes de esas diferencias y cómo aprender a tramitar con los conflictos sin caer en la violencia, que lamentablemente también esa ha sido una tendencia de nuestra sociedad, recurrir a la violencia como el mecanismo de solución de conflictos. Si entendemos la diferencia, si aceptamos la tolerancia, pues podemos encontrar vías diferentes a la violencia para resolver nuestros conflictos. Carlos, encantados de tenerlo acá en Canal Institucional. Muchas gracias. Es sin duda un desafío importante la consolidación diaria de la democracia como sistema político eficaz en la sociedad y para que podamos evidenciar cómo los principios democráticos se pueden aplicar y son relevantes para todas las culturas y sociedades, sin importar su ubicación geográfica, su historia o características. Queremos que nos acompañen a ver un contexto universal. Existen instituciones, por ejemplo, de Freedom House que tiene un índice de calidad de la democracia y la miden todo el mundo. Colombia parece allí como una democracia con problemas. Está mucho peor ranqueada que Uruguay y Chile incluso, pero parece mejor ranqueada que países como Honduras o como Venezuela. Es precisamente que hay radicalismos que se están presentando no solo en América Latina, lo podemos ver también en Europa. Por ejemplo, lo que está sucediendo en España frente a esas posiciones políticas de la izquierda y la derecha y lo que estamos viendo de forma generalizada es que el centro en la política está perdiendo su espacio y eso, a mi modo de ver, es sumamente grave. El reto para Colombia y para otros países latinoamericanos está justamente en construir unos canales donde se pueda lidiar con la diferencia de opinión. Es algo que existe y que hay que lidiar con eso y hay que lidiar a partir de canales institucionales, pero también a partir de unos cambios en la propia cultura política que permitan el debate abierto. Dentro de esos índices que debe asumir Colombia, salud, el tema del trabajo, el tema de la vivienda y el tema de la justicia. Para mí, esos cuatro elementos son fundamentales para que podamos hablar de una democracia plena. Yo creo que el estallido social dejó muy claro que tenemos una ciudadanía ampliamente interesada en los temas públicos. La gente quiere participar, quiere expresar su opinión y además quiere incidir. El compromiso y los desafíos para lograr día a día el fortalecimiento de la democracia nos involucra a todos y requiere de un esfuerzo diario de participación, veduría, responsabilidad y respeto. El creciente activismo político en la región latinoamericana y una mayor conciencia sobre la importancia de la participación democrática son grandes pasos que se están dando y nos demuestran que construir sociedades más justas y participativas dependerá en gran medida del fortalecimiento de la confianza en las instituciones democráticas y en la sociedad. Muchas gracias por habernos acompañado en este especial de Canal Institucional y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.